Desde muy temprano, decenas de jóvenes de diversas partes del estado, en su mayoría estudiantes, arribaron al Centro de Convenciones de Coatzacoalcos para participar en el Hackathon Coatzá 2014, un evento que tiene como objetivo principal desarrollar una solución tecnológica a un problema de la región o el estado de forma colaborativa en un corto lapso de tiempo. Sí arrancó y la verdad estamos muy contentos, es una audiencia como de inicio nunca esperamos esta audiencia, la verdad hay más de 300 gentes, muy motivados, gente con mucha energía, mucha expectativa y ya listos para arrancar el Hackathon en dos horas. Previo a la inauguración se realizaron dos mesas de debate, la primera presidida por personalidades destacadas en el mundo tecnológico, entre las que destacan Córsica Ramírez Tubilla, fundadora de Funbox, y Emanuel Peña Sánchez, director general de Grupo Copesa. Imagínense que voy a construir una empresa con mi cuerpo, lo primero, tienen que tener amor, si ustedes no tienen amor, no tienen nada, las cosas se crean con pasión, con amor, y lo segundo que deben de tener es fe, si ustedes no tienen fe, no tienen confianza. Otra de las mesas de debate tuvo como tema principal el uso de los recursos del gobierno en la innovación tecnológica, dirigida por Juan Octavio Pavón González, director general de Radio Televisión de Veracruz. En este maratón se formarán equipos multidisciplinarios de cinco personas que trabajarán por 24 horas en un proyecto que gira en torno a iniciativas creativas para solucionar grandes desafíos en el estado, jóvenes que asistieron con ganas de obtener los primeros lugares y con gusto presumen sus proyectos. Son sensores de movimiento para detectar el momento en el que la persona atraviesa el lugar donde se encuentra y este sensor manda una indicación a un tablero control, el cual hace que la persona se dé cuenta de ello. Los organizadores del evento y autoridades asistentes se encargaron de dar el banderazo al maratón de proyectos. A partir de ello, los más de 20 equipos trabajarán para presentarlo la tarde del sábado. Vimos aquí al Hackathon a vivir una de las mayores experiencias al intentar desarrollar un proyecto emprendedor que ayude a... Córsica Ramírez, panelista del Hackathon Coatsa 2014, aprovechó los micrófonos de más noticias para dar un mensaje a los jóvenes participantes. Lo único que me gustaría que se quedara de este evento es lo que tienen que hacer para realmente poder ejecutar esa idea de negocio, porque todos yo creo que esperan algo diferente, entonces el poder que este evento les sirva para decir ah ok, pues mira, por aquí puede ir o la puedo vender de esta manera o puedo hacer esto, siento que contribuye muchísimo a la sociedad. Los equipos ganadores obtendrán una beca por tres meses en el Isla Veracruz, un centro de aceleramiento empresarial en donde podrán desarrollar todos sus conocimientos de innovación tecnológica. Fluvio César Martínez, más noticias.